Porque eres un hipócrita. El reportero de entretenimiento Juan José Origel, reconocido como Pepillo, acaparó toda la atención en la más reciente emisión del programa Con Permiso, tras narrar la acalorada discusión que tuvo con la antagonista de telenovelas Laura Zapata en un evento público. En la reciente entrega de Unicable, el presentador compartió haber tenido un altercado verbal con Laura Zapata, quien lo señaló de desleal por respaldar a Lucía Méndez en el conflicto previo que tuvieron. Este comentario fue el detonante de una intensa disputa entre ambos. Sin embargo, tras el calificativo de hipócrita a Pepillo por parte de la actriz, este último no se mordió la lengua y sin filtros le dijo lo que pensaba, a pesar de la presencia de varios testigos. Tras el reproche de Laura Zapata, Juan José Origel explotó recordándole la estrecha relación que mantenía con varios miembros de su familia. Además, le hizo notar que no debería enfadarse por todo, ya que solo presentó una noticia y optó por apoyar a Lucía Méndez. No olvides cuánto quise a tu madre. ¿Es eso ser hipócrita? ¿Por eso te enojas? Le respondió Pepillo Origel. Finalmente, el presentador de Con Permiso mencionó que la situación se calmó entre él y la actriz de telenovelas. Confesó que tras intercambiar mensajes, se abrazaron fuertemente y se desearon lo mejor. El público aplaudió el hecho de que pudieran resolver sus diferencias. No cabe duda que las tensiones entre estos dos conocidos rostros del espectáculo no pasaron desapercibidas y la audiencia ciertamente estaba al filo de sus asientos mientras se desenvolvía este enfrentamiento verbal. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que Laura Zapata tenía motivos válidos para sentirse molesta por el apoyo de Origel a Lucía Méndez? Entre otros temas, ni Adamari López se salvó, pues el amor de su vida la tronó por teléfono. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link.